Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos chicos a un nuevo análisis series donde vamos a seguir analizando la séptima y última temporada de Once Upon a Time, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series de la séptima y última temporada de Erase Una Vez, de este Once Upon a Time. Hoy vamos a analizar el duodécimo capítulo de la séptima temporada, un capítulo en el que han pasado muchísimas cosas interesantes, pero primero vamos con un breve resumen y después con la crítica y valoración. En el duodécimo capítulo de la séptima temporada, en el Bosque Encantado, Tiana está a punto de ser coronada cuando Dr. Fessiler la avisa de una criatura que está matando a su pueblo. Tiana, Ela y Hook inician la búsqueda y se encuentran con Naveen, un príncipe en busca de la criatura que asesinó a su hermano. Cuando el cocodrilo oyera a Naveen, Tiana consigue acabar con su vida. Moribundo, el Dr. Fessiler consigue el collar del interior del cocodrilo, que únicamente podía recuperar cuando estuviese muerto. Debido a ese favor, Tiana le pide que le salve la vida a Naveen. Una vez que le ha salvado la vida, este desaparece y su vida ahora pertenece al Dr. Siendo ya coronada, vemos como Regina y Fessiler tienen una historia pasada y se besan. En el presente, Hacienda quiere hacer una noche en familia con Lucy y decide invitar a Henry. Cuando los dos están a punto de besarse, Lucy recibe una página del libro original donde descubre que Henry morirá si la maldición se rompe, por lo que decide evitar el beso. Cuando Sabine está a punto de inaugurar su food truck, se reencuentra con su antiguo amigo, Drew, que resulta ser Naveen en la realidad, y decide ayudarla con la comida a pesar de unos primeros malentendidos. Drew está siendo manipulada por el Dr. Fessiler, que ha regresado a la ciudad y tras visitar a Regina, consigue que pase a su domicilio particular. Rampel descubre que alguien está asesinando a las brujas y decide averiguar quién. Bueno, vamos a centrarnos en la trama del pasado, una trama sobre todo centrada en el personaje de Tiana. Me ha gustado la incorporación de Naveen, de este nuevo personaje, que en un principio va a ser el amor de Tiana, y veremos cómo va a evolucionar esa trama, de si finalmente consigue encontrarle o no. O a lo mejor cuando se rompa la maldición va a haber ese reencuentro directamente en Imperio Hits, creo que se llama la ciudad, si no me lo decís en comentarios, porque es un nombre un poquito así distinto. También nos encontramos con la trama de Regina, que la verdad a mí me ha impresionado bastante, que tenga una relación con el Dr. Fessiler, un poco como Regina volviendo al lado oscuro, o sin volver al lado oscuro, estando con alguien que verdaderamente es malvado. Veremos qué es lo que pasa. Sí que es verdad que han pasado ya muchos años, desde la muerte de Robin y un poco Regina como que ya lo ha superado, pero sí que es verdad que es una trama que no nos esperábamos, yo al menos no me esperaba que Regina fuese a tener una nueva trama sentimental, aunque no creo que vaya a haber una relación, sino yo creo que es más un poco sexual, más que de amor. También vemos la trama en la cual alguien está asesinando a las brujas. La verdad es una trama que me ha parecido interesante porque no se sabe quién las está matando. Hemos descubierto en este caso que la enfermera verdaderamente no fue por los análisis por lo que la atacaron, sino porque era una bruja en realidad. Eso es algo que la verdad me llamó bastante la atención porque dijimos que a lo mejor era Regina, que no quería que se rompiese la maldición. Y sí que es verdad que esta trama tengo muchísimo interés en ver cómo continúa porque tiene pinta de ser la verdad bastante buena. Y nos encontramos finalmente con ese momento en el cual está a punto de romperse la maldición y Lucy descubre la verdad y decide que no se rompa. Veremos qué es lo que va a ocurrir porque en algún momento la maldición por supuesto se tiene que romper, pero habrá que encontrar ese modo de que Henry finalmente sobreviva. Un capítulo la verdad bastante entretenido con tramas que tengo muchas ganas de ver el capítulo de la semana que viene para ver cómo van a continuar y algunas que más o menos se quedan medio cerradas, por decirlo así. Yo a este capítulo le pondría un 7,5 sobre 10, creo que me parece un capítulo muy bueno y que te dan ganas por supuesto de ver el siguiente capítulo. Si vosotros habéis visto este capítulo de Once Upon a Time nos podéis dejar abajo en comentarios vuestra opinión y crítica y podéis votar si queréis en la encuesta que os dejamos a la parte superior. Nosotros os vemos el próximo viernes aquí en Play Again con un nuevo análisis series de Once Upon a Time séptima y última temporada. ¿Qué tienes que hacer como siempre para no perdértelo? Aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado a la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. También os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial playagainyt.com y por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook y Google+. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si aún no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos. Chao chicos.